¡Hola amigos! ¿Cómo están? Pues yo soy Las Pichis, este pues el día de hoy me dieron la grandeza y todos los derechos para poder salir con ustedes solas en la orilla de Israel, pero ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¡Sí! Pues voy a hacer este de comer, pero no sé. Bueno, entonces te habré dado a un chef que lo conozco de hace años, hace muchos años. Muchos, muchos, muchos. Bueno, te lo voy a presentar hoy aquí el chef Pepe. ¡Corte de aplausos! ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo están? Sí, muy bien, ¿y qué? Oye, yo soy Las Pichis, ¿te acuerdas de mí hace años que nos conocimos? Sí, claro. ¿Y más noves, te acuerdas de la primaria? Por allá. Por allá no, pero por acá sí. Pero, ¿se acuerdas? No. ¿Y qué le pasó en el ojo? Yo lo conocía bien. Es que es mi ojo. Bueno, ¿qué creen? Es que tengo un momento. Tengo un momento y a mi otro no. Y que como nada me va a dar de este lado, me quede la removería, ¿verdad? Bueno, les quiero decir algo, es que no sé hacer de comer y necesito de su ayuda el día de hoy. ¿Qué es? Pues yo, yo voy a hacer una... ¿Cómo es? Las tengo. ¿O qué? No, mire. El día de hoy les voy a... Pero es que mire, es una... ¿Qué el día de hoy les voy a comer? Mire, mire, aquí estoy grabando, es mi camarita, ¿síste? Bueno, es que mire, a mi esposo Israel le gusta mucho la pasta y creo que me enseñas a hacer una pasta. ¿Sabes hacer la pasta? Claro. Que pasada de spaguete, que la pasta de samba, la sopa de pasta. Sí, sí, sí. Bueno, me corté más líneas y rodeo, ¿vamos a hacer la pasta, sí? Claro. Venga, si venga a mi cocina, venga, sí. Una hora después. Hola, ¡puy! Ya estamos aquí en la cocina y le vamos a enseñar aquí el Chef Pepe cómo hacer una pasta, ¿verdad? Bueno, díganos los ingredientes. Lo primero que necesitamos, es... ¡Nuñas fanfarias, por favor! ¡Unas hijas! ¡Unas hijas! ¿Qué más necesitamos? Bien, bien. ¿Qué más las echamos? Ok, ya me quiere poner a hervir el agua de 10 a 15 minutos. ¿De 10 a 15? No, ok. ¿Dónde espero? Necesitamos un limón. Yo lo corto. Yo lo quiero munchar. A ver. A ver, no sabe rico. Para que vean la gente que es limón bueno del bueno. Sí. ¿Verdad? Pruébelo. A ver rico. No, porque ya no va a haber. Ok, echamos limón. Para que se amargue la misma. Ah, no, me quiere amargar más. Me la tengo bien amargada. La vida. Necesitamos un peine para que esté muy cepillado. Todas las cosas. Para que esté muy cepillado. Ok. ¿Qué más le he hecho? Le echaremos también... Le echaremos un silicón. ¿Cortado? No. Se lo corto al cementero. Yo me lo voy a cortar para que disfruta más la vida. Así es. Dos. A ver, pero tienes que hacer silicón. ¿Eh? Para hacer las boobies, así lo hice yo. No, el silicón es para que... Para que agarre la forma. Sí. Ah, ok. Sí, ándele. Y luego. Como el tiempo es muy caro aquí en la tele. No es tele, ya. Es YouTube. Ah, se equivocé. Se equivocó con el programa. A ver, yo le sigo. Ok. El siguiente... Es... Una goma. ¡Uh! Gomita. Cortada, ¿verdad? También. No. También cortada. Ay, aquí todo, después de una tora y después cuando sale, nos traemos... Dos. Vamos. Necesitaremos, bien. Un cortabuñal. Oigan, no, no, no. Huele a queso. ¡Ah! ¿Queso? El queso. ¿Queso badota o queso friante? ¿Cuál le gusta más? El queso badota, ¿verdad? Échale queso badota. No, no tengo queso. Necesitaremos sal. Sal. Sal, sal. Échale más. Échale un kilo. No tanto. No, no es que todo. Pero también el envase, oiga. También el envase, para que amarre. ¡Que amarre! ¡Arre! ¡Arre! ¡Arre, pues! Necesitaremos también. Una grafadora. Para que grabe la ropa. La ropa. Cortada. No, ¿verdad? No, no. Y luego nos devolvimos. ¡No! ¡No me está gritando! Necesitaremos. ¡Una lente! Cortados, ¿verdad? Cortados, ¿verdad? No, no. No, no. Y luego. Silicón. ¿Cuánto más silicón? ¡La mitad! ¡La mitad también! Me acaban de informar que también la mitad. A ver, ¿quiénes echemos? Yo digo. Pues yo lo puedo hacer. Porque ya está en ti. Le echamos. Y luego. Le agarramos. Le agarramos. Le agarramos. Le agarramos. ¡Uh! A ver, quítame que la cachorra la mato. Le agarramos, ¿verdad? Y luego la vamos a reposar unos cuantos. Unos 10 minutos. ¿Sí? 10 minutos. De 10 a 15 minutos. Y después así tenemos. ¡La pasta! Mucha. Mucha, ¿verdad? A ver. Vamos a probar la pasta, a ver si sabe rica. Esta niña va a probar porque usted la hizo. ¡Claro! ¿Era la boca? No, 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 no. Bueno, pero el dedo es. Buen de pasta. ¡Claro! ¡Mmm! 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 ¡N clue! ¡no, esas! ¡Mmm! ¡Mmm! Estos caos!